La Secretaría de Salud informó este jueves que ya son 66.329 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en México. Además, los casos confirmados ascendieron a 616.894, de los cuales 39.940 son activos, es decir, que presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días, informó José Luis Salomía, director general de Epidemiología. Mientras tanto, los casos sospechosos acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 83.820 Asimismo, 430.827 personas se han recuperado de la enfermedad Para el día de hoy y para el corte de hoy, más de 1.393.000 son las personas que se han estudiado y han ingresado a protocolo de revisión para poder conocer si tienen o no la enfermedad y por lo tanto si son casos de COVID-19. 616.894 de estas personas, que son el 44% de todas, al dar positivos a la prueba, entonces son los casos confirmados acumulados que tenemos hasta el momento y los vemos siempre representados en las barras de color café claro que tenemos en la parte inferior. Pero asimismo, prácticamente el 50% de este gran grupo de personas ha salido también negativo, es decir, se ha descartado la presencia del virus SARS-CoV-2 y están representadas también en las barras de color morado que vemos en la parte superior. Como ya comentábamos, el porcentaje de positividad para la semana 34, que es la semana que estamos graficando, dado que es la que tiene la mayor información ya validada, consensuada, recordando que estamos en la semana 36, siempre presentamos la información de hace dos semanas, pues muestra o continúa teniendo esta tendencia descendente como porcentaje de positividad que vemos que inició desde la semana 29, básicamente. Veamos la siguiente diapositiva, tenemos aquí los casos estimados, que son la curva azul clara, ya veníamos viendo desde el inicio de la semana la posibilidad que esta última semana graficada, que es la 34, también pudiera terminar finalmente en una meseta, como lo hizo de la semana 32 a la 33. De hecho, la disminución para hoy jueves es de un menos 2%, sabiendo que esto todavía va a tener movimientos el día de mañana y el día sábado, antes de que iniciemos la siguiente semana el domingo. 6% si es un indicador que se ha mantenido desde que bajó a ese nivel para esta semana, representando la epidemia activa en México. Personas con inicio de síntomas en los últimos 14 días, las defunciones también continúan con la tendencia descendente, siendo ahora de menos 37% el diferencial entre la 33 y la semana 34.